Música Hablemos de Juan Carlos Sierra A ver mar, ya llegó el chisme Este hombre está innovando La forma de presentar los noticieros Que comentarios están hechos Sobre eso Negativos me imagino que Que por doquier Sabes que no, todo lo contrario Vos no te alcanzas Pero me imagino a los periodistas de vieja guardia O fue yendo a mala cara Ah no, yo sé que si la disbargas Mi profesora de televisión Estuviera viva con seguridad No, 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 me estuviera acabando Si como le parece que cuando yo estaba Haciendo la práctica de televisión Ella era mi profesora de televisión Me dijo que me tenía que ir para el centro comercial San Diego Hacer una nota Sobre el día de la banderita Sobre el día de la Cruz Roja Yo me fui a hacer mi nota del centro comercial San Diego Yo hice mi nota Ella no me había visto en la mañana Llegó la nota Monté la nota Edité la nota Y se tiró la nota Cuando eso Las tortas las mandaban a Teleantioquia No se emitía desde la sede del canal Cuando estábamos en el noticiero Y sale la nota Y el grito que me pegó Porque estaba La mitad de esta barba Que que era eso Tal horrible Que que era eso Que ella cuando me había enseñado Perdí la materia No, donde ella estuviera viva Si, pero la verdad Lucio Es que no te alcanzas a imaginar La cantidad Es una calidad enorme Es delicioso Es que yo me lo gozo Porque te de la ventaja Que no tienen otros Sos periodista Además Claro Además, claro que ya Mucha gente si me está diciendo Que a que hora son los regaños Porque es que estoy regañando Y fuerte Ayer por ejemplo Es que da mucho dolor Lo que pasa en nuestra sociedad ¿Cómo le parece el retico de Peñalosa A Federiquito? Montemos en bicicleta Unas ciudades que se están muriendo En la inseguridad Y el retico es Montemos en bicicleta No, respétenos No, no, no Así lo dijiste Sí, claro Claro Pero ¿y quién más se puede decir? ¿Cómo le parece la obra De la inferior con los balsos? Que la tienen que volver a hacer La tienen que volver a hacer Demora cinco meses más Y va a valer el doble No, no sean sinvergüenzas No sean sinvergüenzas Cara de que nos están viendo Juan, ¿y tu director Se mete en ese estilo de presentación? ¿Te hace sugerencias? Mi director es lo más independiente De hecho a él sí lo llaman A decirle Juan Carlos Sierra Dijo esto y esto Y él me las tira a mí Y yo doy la cara He tenido varios problemitas Varios problemitas ¿Por ejemplo? Por ejemplo con el rector De la Universidad de Antioquia ¿Qué pasó? Ah no, algún día le pedí la renuncia Sí Sí, le dije que era eso Que la universidad se estaba desangrando Que cada mes cerrado Se costaba 100 mil millones de pesos Que a él no lo quería absolutamente nadie Y que él ahí aferraba un puesto Atornillado Atornillado Me llamaron Y el señor me dijo Entonces me explicó Muy decente Es un señor muy decente Alviar Alviar Y él me explicó Entonces finalmente yo le dije Venga yo sé que usted aquí me trajo Para otra cosa Usted es un irresponsable Al pedirme la renuncia Y yo le dije Más bien El responsable no es usted Estando aquí No lo quieren los profesores No lo quieren los alumnos Pero por cosa agresiva Hombre Te llama el rector de la universidad Hacerte un reclamo con decencia Y le salís con eso No porque él me dijo Que yo era un atrevido Ajá Que yo como le pedía la renuncia al aire Ajá Que le atreví el otro Bueno Juan ¿Va a pegar este formato tuyo En televisión? Ve Luciano Yo creería que sí Yo creería que hay muchos Que lo quieren hacer Ajá Muchas personas que lo quieren hacer Lo que pasa es que Y no me la va a dar de vanidoso Ni mucho menos Lo que pasa es que Para hacer ese noticiero Se tiene que tener carácter Y se tiene que saber Tener de lo que sabemos abajito Ajá Eso no es para cualquiera Porque es que entre otras Muchas veces Te tienes que enfrentar A tus mismos amigos Y decirles dos o tres cositas A tus amigos Ajá Y decir lo que pensás Lo que pasa en la calle Y aquí no Aquí los periodistas antiguos Se ríen a las 10 y 24 Entonces Ja, ja, ja A las 10 y 24 Estaba el directo Claro Sí Hay que decir Mamá, papá e hijos Usted no puede decir Hijos, papá y mamá Ajá Entonces Ese periodismo viejo Aburrido Formateado Eso se acabó El periodismo que se está imponiendo En el mundo Es este El que usted y yo Estamos haciendo En camisa En blue jeans Sin problema Ese Juan Que usted le llegue al corazón Del que lo está viendo El periodismo que se está imponiendo